Chicos fingiré no tener internet y si no me matan, les daré 10.000 diamantes por perdonarme la vida. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Bueno chicos, veamos contra quién me tocó en esta partida. Ay, ¿no es tierno? Ay, miren chicos, nos tocó contra un bochito. Sí, excelente. Yo creo que este bochito no me matará. ¡Quedé como un tonto anoche! Le daré una segunda oportunidad al bochito, quizás esta vez me perdone la vida. Eres una hija de tu puta madre. Aquí miente con el botón, no. Uy, este, uy, es anidido, uy, es anidido, uy, es anidido, uy, es anidido, uy, es anidido. ¡Dios mío! ¿Algunos centímetros más tarde? Chicos, esta es la última oportunidad que le doy al bochito. ¡Pendejo! Si alguien conoce al bochito, díganle que se perdió 10.000 diamantes. Jajajajaj, quiero morirme. Chicos, reclamen el pasebo ya en el comentario fijado. ¡Pendejo!